Corazón del pueblo, están aquí, y sabemos que está batiendo Lázaro Ramírez, siempre de la pelota cubana. Sion la misma en la post-temporada que en la post-temporada, sobre todo en estos juegos. Foul por tercera, sumensiva, frente a Joel Suárez. Le tira, saca Rowling por el campo corto, la tiene Fernández. Ahí está la Odechora primera. Edilice, uno de los importantes, Salofa en serio. Dos bolas, un strike. Bate a Borrero, tiene barreras empujadas. No, auto el envío. Se deliria por el Ray Friis, casi no se mueve, capturó allá en el...